Hola que tal amigos yo soy su amiga Ani, sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a ver qué hacer cuando tu PC no inicia correctamente, cuando tienes algún problema ya sea porque la pantalla se queda completamente negra o no pasa del inicio de sesión o colocas la clave de tu PC y simplemente no arranca, ya sea con estos problemas que acabo de mencionar o con algún otro que tengas. Sin más, comenzamos. Anteriormente ya hemos visto otras opciones para solucionar este tipo de problemas, recuerden los enlaces en la descripción de este vídeo. Agradezco mucho los comentarios que me dejan en estos vídeos y quiero hacer un paréntesis aquí ya que muchas veces uno no ve el vídeo y se va directamente a los comentarios o ni siquiera lee en la descripción del vídeo, el cual a veces, muchas veces ahí les dejo más opciones, pero hay usuarios que simplemente hagan esto y aquello y ya muchos se van por ese comentario sin ver el vídeo y sin darse cuenta que en el vídeo dice la misma información, que ese usuario simplemente logra obtener a través del vídeo. Pero bueno, ya cerramos este paréntesis y vamos a iniciar. Vamos a forzar el inicio de nuestra PC o simplemente encendemos nuestra PC y vamos a presionar la tecla que le corresponde a nuestra PC. Muchas veces es F5, F6, F10 en repetidas ocasiones antes de que comience el logo de Windows. Una vez hecho esto, vas a ver abajo que te va a indicar espere, que quizás esto no es necesario que lo hagas porque el reinicio se hizo demasiadas veces que la misma PC va a decir a ver aquí hay un problema y te va a mandar a diagnosticar tu PC. En cualquiera de las dos opciones, ya sea que hayas presionado la tecla que te corresponde o la misma PC se haya dado cuenta de que hay algún problema en el inicio de la sesión, te va a aparecer la siguiente pantalla. Reparación automática. Tu PC no inició correctamente y aquí te dan dos opciones. Reiniciar u opciones avanzadas. Le vas a dar en opciones avanzadas. De aquí te va a dar otras cuatro opciones. Solucionar problemas. Opciones avanzadas. Posteriormente, restaurar sistema. Una vez aquí te va a aparecer esta ventanita en donde es el asistente para restaurar tu sistema. Le vas a dar en siguiente. Te va a dar las fechas en las cuales Windows ha estado haciendo respaldo de toda tu información. Ha hecho un punto de restauración ya sea en automático o que tú lo hayas creado antes incluso de mover las cosas en tu Windows 10. Precisamente porque sabías o tenías la intuición de que ese programa o ese controlador o ese algo que hayas movido posiblemente te iba a provocar algún problema. Recuerda, en la descripción de este video te dejo un enlace para que veas cómo crear un punto de restauración en caso de que tú no sepas hacer esto, obviamente. Y bueno, ya que estamos en esta pantalla, vamos a elegir el más reciente o el que tú desees. Vas a darle en siguiente. Posteriormente confirmamos nuestro punto de restauración. Ahí está indicándonos que va a ser esto en el disco local C, en donde está el sistema, en este caso Windows. Y le damos en finalizar. Confirmamos que deseamos hacer dicha restauración dando en sí. Y aquí vamos a dejar que haga el proceso. No vamos a mover absolutamente nada. Si es mucha información, obviamente se va a tardar un poquito más. Si es menos información, este proceso será más rápido. Una vez que ya haya terminado, nos va a aparecer el siguiente mensaje en donde nos está indicando que ya se llevó a cabo la restauración del sistema por completo correctamente. Vamos a darle en reiniciar. Y listo. Como ven ya nuestra pantalla, nuestro inicio de sesión está correcto y podemos hacer uso de nuestra PC. Ok amigos, y bueno, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó. Compártelo con tus amigos, familiares y sobre todo con aquellas personas que tienen este problema. O que son personas muy propensas a que les aparezca este problema. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy tu amiga Ani. Que tengas un excelente día. Adiós. 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 Adiós.